que debemos conversar con ustedes. Mire, la verdad, la verdad, la verdad, el control de los mexicanos es un verdadero atraso. Sus ingresos cayeron casi 27% en él. De acuerdo con la información que da a conocer el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, dos ingresos petroleros fueron de 63.954 millones de pesos. ¿Qué está pasando con Pemex? ¿Qué no funciona? Estamos viendo otra vez uno de esos dramas de Samuel García en contra de Pemex que hoy cerró una de las... o cerró la refinería de Cadereyca porque fueron... fueron a verla... fueron a regresarla, fueron a verla, fueron a... y no los dejaron pasarlo de Pemex. Mire, déjenme ser muy claro. Samuel García está convencido, el gobernador de Nuevo León, que absolutamente Monterrey es por culpa de la refinería de Cadereyca. Es muy probable que así sea. Que sea en una gran parte, me acuerdo, que sea en una gran parte. ¿Por qué no lo es todo? No sé si ustedes han tenido que viajar a Monterrey en los últimos años. El tránsito en la ciudad de Monterrey es tan caótico como el de la ciudad de México. Y esto parece, de repente, un distractor. Tienes graves problemas de contaminación, ¿qué es lo que decides hacer? Vas a la refinería de Cadereyca, mandas a tus inspectores de Nuevo León, claro que decides hacerlo. Pero eso no es el único problema de petróleos mexicanos. No es el único problema de petróleos mexicanos. Cada vez están respirando menos. Si ustedes hacen memoria al presidente, había prometido las múltiples ocasiones que han inaugurado. La refinería de Dos Bocas dijo que el mes pasado, fue lo más reciente, la más reciente promesa presidencial, el mes pasado dijo que ahora sí, que el mes pasado no lo dijo. Seguro que la deuda va a estar ahí en máxima para la adicción. Ahí estaba. El mes pasado. Y eso no sucedió. Todavía estamos muy lejos. Todavía estamos muy lejos. Vemos cómo la deuda de petróleos mexicanos sigue creciendo. Vemos también, por el otro lado, cómo la deuda a los proveedores ya llega al nivel investigado, al nivel verdaderamente. Y hoy ya le contaré, ya le contaré después, hay información relevante de lo que quieren hacer en petróleo. con las obligaciones que establece el ser una empresa mundial y tomar financiamientos internacionales. Van a tener que hacer mucho más. En este día en el que empiezan las campañas, mire, hay un reporte de Núñez. Dice, si gana Claudia Sheinbaum, va a tener un deserario completo. ¿Y si gana... Si gana... Si gana... Muchos problemas en el... Si bien es que la economía no va a estar agarrada con el dinero, como ocurrió en el estado de gobierno de 94 a 95, si hay algunas señales que nos deben que ocupar. ¿Quién quiere decirle que la gente le tiene? Pero lo que quiero saber es quién va a recompensarme por el flechazo que me dio a la generación. ¿Qué es lo que quiero decirle? ¿Qué es lo que quiero decirle? El próximo momento. Se está hablando de cinco puntos del producto y... Ha sido concha ahí, ¿verdad? En su primer mito junto al Palacio Municipal, expuso un plan de cinco puntos en materia de seguridad que impide la creación de una nueva cáncer al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele y alcanzó los abrazos a los del niguente. La segunda parada fue la capital de Aguascalientes para dar sus primeras campañetas. Y, no olvidé la candidatarlo sobre la seguridad. Ascirmó que no echará culpas a administraciones pasadas por la violencia del país. También, aprovechó para aclarar su propuesta sobre la creación de la mega cárcel y descartó que usted invita el método Bukele. El salvador no se puede comparar ya que los bancotraficantes son más peligrosos que los van a salvar a luchar. Estamos hablando de una primera comisión específica donde se pongan a los peores criminales. No habrá consentidos. No voy a pactar con ningún delito. El último estado que visitó fue Guanajuato. Desde la ciudad de Guanajuato habló sobre los programas sociales y firmó el tenotario público. El asumido al presidente no los eliminará. Tiendo una de sus prioridades aumenta los beneficios para los adultos mayores. Este sábado Suchil Galve continuará con Suchil en Jalince encabezando un evento con simpatizantes y después dejará la ciudad de México junto al candidato a la asesoratura de gobierno de la oposición Santiago Tahuagán. Milenas noticias. Le agradezco a la dirigente nacional del PED. ...desde marzo del año pasado con su singular cintura de la barbacoa. Una gran cantidad de videos que muestran en el trono en medio de la ciudad se incluyeron rápidamente en las redes sociales y la lanzaron al estrellato en Internet. El fenómeno de la barbacoa de Sibó ayudó a la provincia de Shandong a traer a más de 800 millones de turistas el año pasado lo que supuso un ingreso de más de 900 mil millones de guiones. Si salió por la gran situación en el primer semestre de 2023 Jalince ocupó el segundo sitio la gélida ciudad de la provincia de Heilongjiang en un momento de China es desde hace tiempo una de las principales atracciones turísticas que vivieron por sus impresionantes paisajes de hielo y nieve. Sin embargo, la introducción el año pasado de servicios creativos y diversivos por parte de empresas de autoridades locales de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York recibió unos de 3 millones de turistas en tan solo 3 días durante las vacaciones de Arno Nuevo generando casi 6 mil millones de yuanes en ingresos ambas cifras superaron más de registro de todos. Uno de los factores principales que contribuyeron al auge turístico para la mejora de los servicios. ¡Gracias!